Aquatrol Perú, empresa líder, con más de 10 años de experiencia en el mercado peruano, especializada en tratamiento de agua a nivel industrial, comercial y residencial. Brinda servicios de ingeniería en las distintas técnicas de tratamiento de agua y sus efluentes, para necesidades tanto industriales como domésticas. Cuenta con profesionales altamente calificados para el mantenimiento de equipos y plantas de tratamiento de agua, con amplio stock de repuestos para todos los sistemas que comercializa. Elabora estudios y proyectos de tratamiento de agua para toda la región sudamericana, siempre siguiendo altos estándares de calidad. Representante de prestigiosas marcas norteamericanas como Toray, Osotech, Blue White, Fleck, Estructural y Bosmatic. Aquatrol Perú, te da soluciones.